El universo Dios creó y al nombre nueva vida dio vemos como corre el mar y las flores que crecen aquí Padre, hoy te adoramos, hoy te agradecemos por tu gran amor Padre, hoy te adoramos, hoy te agradecemos por tu gran amor junto a ti Hermoso gozo estar con Jesús porque me rescató En una cruz sufrió y murió para que el mundo se salve, oh Dios Padre, hoy te adoramos, hoy te agradecemos por tu gran amor Padre, hoy te adoramos, hoy te agradecemos por tu gran amor Conto a ti Amén